6 de la mañana con 24 minutos de vuelta al país para contarles que una riña entre motociclistas y agentes metropolitanos de tránsito en Quito se viralizó en las redes sociales. Un ciudadano se habría negado a que su moto sea retenida. El hecho se registró durante un operativo de control. Tenemos los detalles. Son varios agentes de tránsito. Tres de ellos intentan controlar a un ciudadano, mientras que otro recibe golpes con el casco. Hay empujones. La grabación dura escasos 15 segundos. Mire usted, los hombres en cuestión, según la policía, son colombianos, tres en total, que se fueron de golpes con agentes metropolitanos de tránsito. Una pelea acampal en plena vía pública. Una riña con golpes, patadas e insultos. El hecho se registró aquí en la avenida Osvaldo Guayas, a mí en Cumbaya, a la altura de un centro comercial. Entonces, acudimos a la policía. Ellos nos explicaron el porqué del hecho. Todo habría ocurrido cuando los uniformados hacían un control de motocicletas, señala. Y al pedirle los documentos, la matrícula a este vehículo, el conductor presenta una copia, producto de lo cual el personal de tránsito estaba procediendo a retener ese vehículo por no portar la documentación respectiva de esta motocicleta. Cuando los ánimos se exacerbaron, llegaron otros dos hombres, al parecer familiares. Fue allí cuando se desencadenó todo. ¿Qué hizo entonces la policía? Se procedió a la aprehensión de estas tres personas. Posteriormente se les trasladó, en este caso, a sacarles los certificados médicos y a ponerles a órdenes de la autoridad competente. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito emitieron un comunicado rechazando todo tipo de violencia. Además, sostienen que eso no limitará el continuar ejecutando operativos que garanticen el cumplimiento de la normativa, pues los controles tienen como objetivo crear espacios seguros. Moradores del sector vieron la riña. Nos acercamos a ver y ahí le tenían. Estaba herido el señor. ¿Quién hizo él? El señor de la moto estaba herido al brazo. Desde la AMT aseguran que se están realizando todas las acciones necesarias ante las autoridades competentes para evitar que este tipo de actos sean inobservados y se aplique la sanción correspondiente. Informo, Marilyn Jaramillo. 6 de la mañana con 27 minutos. Bárbaro. Ya no solamente hay muertes violentas. Ya no solamente estamos normalizando las muertes violentas o ver muertes violentas, sino actitudes de violencia. Y es que la violencia solo genera más violencia. Los valores se han trastocado por completo. Ya no hay respeto ni para nosotros mismos, entre nosotros no nos respetamos y, consecuentemente, tampoco respetamos a los demás. Eso conlleva a que tampoco haya respeto a la autoridad. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos que reaccionar. No puede ser posible que la autoridad de tránsito de una ciudad como es Quito esté realizando operativos de control, ahora que demandamos y exigimos más que nunca que no se limiten los controles para saber si dentro de los conductores, ya sea de vehículos o de motocicletas, no hay por allí infiltrado algún delincuente. Pero resulta que cuando nos detiene la autoridad, nos ponemos más bravos, nos ponemos como gallos de pelea, nos negamos a presentar los documentos, o si los tenemos caducados o simplemente no los tenemos, no permitimos que la autoridad cumpla con su trabajo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es esto? Parece una barbarie completa y total. Por el amor de Dios, quiero apelar a la conciencia de quienes nos sintonizan cada mañana. Ojo, todos podemos tener un mal día y un mal momento y a veces exacerbarnos y exasperarnos, pero la mejor demostración de madurez es saber tener el autocontrol, morigerar nuestra, vaya pues, nuestra contrariedad, nuestra ira. De lo contrario, vamos a conducir al país a un despeñadero. Sí, que ya está, doña Luisa, sí. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos exacerbando la situación con conductas como esta, que son deplorables. Merecemos respeto unos a otros, nosotros mismos, con nosotros mismos. Y de allí la importancia también a las madres de familia, que nos sintonizan cada mañana, mamitas, a predicar con el ejemplo. Los principios y valores que inculquemos en el hogar son esenciales, no a la cultura de violencia. Si tienen hijos adolescentes o jóvenes que ya conducen por el amor de Dios, nunca está de más, vea, como la gota en la piedra, insistir a nuestros hijos, ¡Ey! No te violentes, quédate tranquilo. Si alguien te dice una grosería, deja que siga su camino y bendícelo. Pero no te pongas en un enfrentamiento y en un tú a tú. Porque tú no sabes si el otro está con un arma, si el otro simplemente le da la gana de bajarse del coche y darte un puñete, y eso quién sabe en qué termina. Así que es importante dejar de lado este tipo de conductas que no nos conducen a ninguna parte.